Bien, buenos días, 5 horas 9.50 minutos, ahí bien damos inicio a la sesión número 108 de Desarrollo con Amigos Públicos. Si lo tienen bien, vamos a pasar lista de sesión. Gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, bueno, habiéndoles entregado un orden de tía, las preguntas están en la puerta, ahora están. Muchas gracias, bienvenidos. Y me voy al punto número cuatro, que es un oficio por parte del licenciado Guillermo Navarro Cabal, en el que solicita, se emite el decreto formal de regularización con relación al proceso de cargo, casificado en el kilómetro tres anuales, no, ubicado a tres kilómetros anuales del centro de Parcetán. Bueno, es una superficie de 23.479.50 metros cuadrados. Como ustedes saben y conocen, pues es un paso necesario para poder llevar a cabo la regularización. Y obviamente es un punto que ya pasó por la computadora. ¿Este es rústico urbano o qué es? Urbano. Es pasando... Un bitamento. Pasando... Viveros. Es el kilómetro. Pasando... ¿Qué? Ah, ¿no? Según yo es, no se trae el plano, según yo es la última parte... La programación no sale el baño. O sea, hay unas cintas que se fueron haciendo por la casa y se fueron haciendo ahí. Ahí te van. Si se está bien, ¿no? No es un postiero. Y debe de ser humano. O sea, son asentamientos que se fueron haciendo un agústico y vinte y haz. Y hay una relación por la distancia. El decreto antes daba, especialmente para este tipo de trámites, es decir, de organizaciones de fraccionamiento, es decir, de varios conzanas. Y ahora con la ley se pueden hacer individuales y se pueden hacer como se hacen a su acuerdo del decreto, de manera colectiva. El ver dice que aquí es una asociación vecinal y tienen que organizar... También obra en la escada. Sí, es esa, ¿no? A mí pasó acá en la escada. También obra en la escada. Es una cantera. Paso de carretera es en la escada. No, no sé, ¿no? Paso de carretera es en la escada. Paso de carretera es en la escada. Es en la escada. Paso de carretera es en la carretera. A ver, no tiene ahí la parte de la escada. A mí no tengo la distancia. No, no sé. Segundo el plan. A ver, con mi cuadrito chiquitín, no sé si acaso policial. Paso de carretera es en la escada. Y ellos están en la carretera, pero no sé si se acabe a mí. Es decir, hay unas casitas también, pero eso es sobre todo. No. 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 No sé quéquiera le he pensado que se hicieron. No sé. A ver, déjate por más arriba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sabes que? Hay uno que se llama Paseo del Llano, en realidad es el café, y monitorizando el café. ¿En realidad? No. ¿Una más conocida de las que usan? ¿También lo van a esperar? Paseo del Llano. No, no está así. No. Para ver otra vez. A ver, pero es el mapa. ¿Y ese pasa a la carretera? Es que hay otra cosa ahí. Paso en terrenas, ese es un camino real. No, no. Que sale de Rivero, y pasa a un costado del... ¿Por qué está ahí? Según el estadio, y va a la escala. Sí, ya está. Un salve-la. ¿Me puede ver el tiempo? Bueno, ¿estó de Ruzma? Bueno. No, no, no. ¿Me puede ver el tiempo? No. ¿Es que esto lo va? ¿Me he hecho el sueño? Sí, esto hay uno que te... No, no, no. Bueno, pero eso que me dice, ¿hasta la regularización qué era o qué? ¿Hasta la regularización? ¿Hasta la regularización? Es uno de los primeros pasos de la regularización. Ya pasó por Cogur, por Cogur, por Cogur, por Cogur, ya está todo lo que están pasando. Y el siguiente paso ya está abogando los trámites inquilinos. Así es. ¿Y es que lo entreguen los servicios? No, los servicios los deben tener. Ya tiene el mínimo tres, ¿no? Exacto. Aguante. Si no, no nos iniciamos. Ah, ok. Y en pedrago. ¿Está bien? Es uno de los requisitos. Está bien. Muy bien, ¿se está de acuerdo? Sí, es una requisitación. ¿Eso qué es lo que está de acuerdo? La tarea número 5, referente al traccionamiento para Chile, esta etapa número 2, que está olvidada por la calle 5 de Ferreros. Esta es una aplicación del sector Martín Franco, donde nos solicita escriturar a favor de los municipios del municipio 8371.88 euros, como una decisión para el destino, y una superficie de 8993.57, como una decisión para realidades, es un desarrollo habitacional, y prácticamente laboral, y prácticamente es un desarrollo habitacional, y prácticamente es un desarrollo habitacional, y prácticamente se debe de ser un proyecto. Para que facture depredención sin ningún inconveniente. Aquí están las áreas de sesión para variar puros cachitos y puros recovejos y todo lo que nos sirve. ¿Dónde está esto? Está chinés, está por... ¿Y este...? ¿Seguimos con el mismo tipo de presión? Sí, puede que... No tenemos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y el siguiente punto que tenemos es una solicitud del arquitecto Gustavo Navarro Castellanos. A raíz de las obras que son para alimentación en concreto y trámite de las calles de Ayuntamiento, Mariano Jiménez y Donalto Guerra nos están solicitando que Aztefan se haga responsable o apoyen, participen con la reparación de los servicios de drenaje en los plamos de la calle Ayuntamiento desde 20 de noviembre hasta Mariano Jiménez González Gallo, López Coquilla y Donalto Guerra entre Emilio Carranza y Seguinos y Abasoro entonces, dice yo que se han preparado las hechas calles porque se dañaron las condiciones de drenaje a la hora de estar levantando los pisos y, bueno, se está solicitando a su lado que me levanto el día de hoy pues aquí está no hace lugar no, el paquete sí pero ustedes hicieron muchas cosas que yo... ya tengo tiempo de ver nada, señor aquí no estamos determinando nada o sea, ponemos una cifra sí, sí, está muy bien entonces eso ha sido un minaje de ver junto con esta suerte que se invite también al director de obras públicas y creo que de igual manera al director de Estepa para que en conjunto se puedan llegar a determinaciones en nuestra ciudad ¿estamos de acuerdo? para que se puedan presentar los proyectos, los presupuestos y sea una determinación clara y con respecto a los proyectos bueno, pues sí sobre todo claros así que aquí no lo... pues esto no nos dice nada no sabemos los montos no sabemos exactamente de qué se trata este proyecto entonces el... la comisión indicada será cierta para que determine si es favorable a esta solicitud entonces, bueno, pues con esto damos por terminada nuestra sesión el 108 de la comisión de desarrollo de los estudiantes siendo las 10 o 42 muchas gracias gracias